Está circulando una foto de Ángela y Mía, ok, andamos juntos, ok, para no ser una verdadera irresponsabilidad, tremenda irresponsabilidad. Han sido unas semanas muy difíciles, pero sus mensajes han hecho este tiempo. Como era de esperarse, el cantante Pepe Aguilar se enteró que su hija Ángela le salió bastante coqueta, después de ver por todos lados tremendas fotografías de su pequeña hija, dándose tremendo beso con un compositor mexicano. Después de que salieran a la luz esta serie de fotografías de Ángela y el compositor mexicano llamado René Humberto Hulao, Pepe Aguilar no aguantó su sentir y al parecer le dio la orden a diferentes trabajadores que no dejen para nada sola a su hija. Contrario a las apariencias, Ángela Aguilar ya quiere tener alguna experiencia amorosa, y vaya que está en la edad. Desde hace varias semanas ella envió el claro mensaje de que ya desea tener una pareja. Pero a ver, como todo papá, Pepe Aguilar es bastante celoso y no quiere que su hija más pequeña tenga una relación sentimental aún. Pepe Aguilar quiere que ahorita Ángela se enfoque 100% en su carrera, la cual es sumamente exitosa. Como si fuera prácticamente su sombra, Pepe Aguilar anda siempre detrás de Ángela. A pesar de esto, de alguna forma Ángela logró escaparse y experimentar el amor, más allá de la vigilancia de su padre. Y vaya que lo demostró con esas fotos. Y es que a ver, tal cual lo han mencionado, mientras más te digan, no hagas esto, más lo quieres hacer. Ángela prácticamente retó a su padre al involucrarse con este compositor mexicano, a quien mejor se le conoce como Gusilao. Por cierto, ¿ya mencionamos que él es 15 años mayor que Ángela? Sin embargo, esta no es la cereza del pastel, no. René Humberto al parecer tiene una novia formal. E incluso se dice que ya tenían planes de casarse pronto. ¿Acaso Ángela fue la tercera en discordia? Cuando se dieron a conocer públicamente estas imágenes, fuentes cercanas a la familia de Pepe Aguilar afirmaron que el patriarca no aguantó. Y vaya que le dio tremendo regaño a Ángela. Al parecer, Pepe también le dio una muy fuerte advertencia al compositor mexicano, diciéndole que más le valía alejarse completamente de sus hijas, haciendo énfasis en la pequeña Ángela. Mientras Pepe ya le hizo la advertencia al compositor mexicano, la que ahora tiene que pagar esos platos rotos es la propia Ángela, por atreverse a salirse con la suya. Al parecer, su padre dio la orden a diferentes trabajadores de que estén atrás de ella día y noche, incluso para ir al baño. Fuentes cercanas aseguran que ahora son tres personas las que prácticamente siguen a Ángela día, tarde y noche, no separándose de ella ni un solo segundo. Al parecer, ellos están equipados con teléfonos inteligentes, cámaras portátiles y grabadoras, ya que tienen la orden expresa de reportarle todo lo que está sucediendo a Pepe Aguilar. Y es que si ellos no cumplen las órdenes del patriarca al pie de la letra, por supuesto que serán despedidos. Muchas personas han mencionado que se ve que Pepe Aguilar es un papá sumamente estricto, pero tal vez lo único que quiere es cuidar a su hijita. Y más ahorita que ella tiene una carrera extremadamente popular y en pleno auge. Pepe tampoco ha de querer que su hija, en pleno auge musical, se distraiga por cuestiones del corazón. Aunque eso también podría beneficiarle mucho, ya que al por fin tener una relación sentimental, Ángela podría vivir en carne propia. Lo que es el verdadero amor, o tal vez lo que es una historia de amor que llega a su fin y no es todo color de rosa. Podría salir una excelente canción de desamor a partir de lo que suceda. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Suscríbete y síguenos en Facebook! Sergio Zurita, actor y dramaturgo de renombre, califico de inofensivo y blanco, el chiste expresado por Chris Rock hacia la esposa de Will Smith en la ceremonia del Oscar. El periodista mexicano escribió en su cuento oficial de Twitter lo siguiente. Cuando la comedia corre peligro, el fascismo asoma la cabeza. ¡Ups! Sergio Zurita, a través de su canal de YouTube, transmitió en vivo su reacción en la entrega del Oscar, fijando su postura en defensa de la comedia de Chris Rock, calificándola de inofensiva y blanca. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Espérame. Sí, no. Sí, es en serio. Dios mío, es real. Es en serio. Híjole, ¿qué estrés? Le dijo Will Smith cuando se sentó, le gritó, este, mantén fuera de tu boca a mi pinche esposa. Mantén dejado de tu chingada boca al nombre de mi esposa, sería la traducción. Pero gritó fucking, y está realmente enojado. Este es, este es... Dios mío, es... Les digo que siempre hay sorpresas. Me quedé helado. El zaparancho entre Chris Rock y Will Smith. Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith, está rapada. Y entonces, este, Chris Rock la ve a Jada, la esposa de Will Smith. Y le dice, Jada, Jada, me encanta tu look. G.I. Jane 2, vas a hacer... Hay una película que se llama G.I. Jane con, 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 este, con... Con Demi Moore, en la que ella ingresaba al ejército y se rapaba el pelo. La escena más famosa de la película es ella rapándose, porque de verdad se rapó, era una película bastante buena. Pero eso fue lo que dijo, no dijo mucho más, o sea, pero esencialmente eso es lo único, que es el único chiste. Insisto, primero dije, eso está ensayado. Pero el golpe se oye, se oye duro. Es real. Dos veces le dijo, mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca, o de tu, no, de tu chingada boca, o de tu puta boca. O sea, fucking es una palabra fuertísima. Y el güey le dice, güey, que era un chiste sobre G.I. Jane. Y le repite, mantén tu boca, que mantén a mi esposa lejos de tu chingada boca. A Dios, podemos usar estas palabras, pero es la traducción más fiel. Es inaceptable la violencia de Will Smith, sí. Pero además es un chiste súper, o sea, está calva, como G.I. Jane, punto, o sea. Y bueno, si está rapada porque tiene cáncer y así, pues Will Smith también tendría que entender que Chris Rock no lo sabía. No, no es ensayado, lo repitió dos veces el fucking. Y lo que se generó fue una tensión espantosa. David Aguilar hizo una broma de que su mujer, como está rapada, le dijo, vas a salir en G.I. Jane 2. G.I. Jane era una película en la que Demi Moore se rapaba al entrar al ejército. Eso es todo, o sea, es lo que es el chiste más blanco de la historia. Y siendo un negro, él es todavía más blanco. J.I. Jane Pinkett Smith sube un trastorno autoinmune de alopecia que ataca los folículos pilosos y provoca la pérdida de cabello, dejando como resultado la calvicie. Ok, pero bueno, ya si a alguien le pegan en la cara por eso, o sea, básicamente la comedia está a punto de morir. O sea, vamos a ver si pide disculpas o si aclara algo. Ay, Dios, nunca me imaginé ver algo así. Porque aparte insisto, aquí me explican que tiene un padecimiento ella y hace que se le caiga el pelo. Ok, pero el chiste es de G.I. Jane y Demi Moore se rapaba y se veía preciosa y además salía de una mujer muy valiente. Es más, se mete a los marines y resulta ser la mera mera de su pelotón. O sea, no la comparó con un personaje indigno ni nada. Pero no cabe duda, no cabe duda. Trastaron esos cuatro o cinco segundos para darnos cuenta de que el sentido del humor, de que hacer comedia es un trabajo de alto riesgo. No de un riesgo tan alto como el periodismo. Pero bueno, definitivamente va a ser la ceremonia en la que Will Smith le pegó en la cara a Chris Rock. Por una broma que, o sea, porque aparte, ¿qué va a argumentar este Will Smith? Que fue un insulto que venía del racismo. Que es lo que es negro. El chiste era totalmente blanco. Es un chiste que se podía contar a las doce del día en una caricatura para niños. O sea, y esta cosa de que el personaje me enseñó que hay que defender con fiereza a la familia. O sea, sí, pero nunca había visto algo así. Verdaderamente estoy impresionado. Estoy como si hubiera ocurrido aquí en mi sala. O sea, algo así.